Buenas tardes, nunca mejor dicho, tarde. Aquí tenemos el combo, no, 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 dominicano. Señores, esto es un sinvivir, esto es un sinvivir, yeah. Buenas tardes, riguroso y directo cuando es lunes, las 5 y 3 minutos de la tarde. Todavía no le he dado para atrás el reloj, tengo las 18. Bien, vamos a ver que hoy tenemos una tona gente, tenemos los del domingo, los del lunes, las menciones y take a 4. Vale. Y el pelu pisándome los talones. Qué fuerte y chiquillo este. Vamos a ver, el domingo cumplió, ayer, Carlos Tomás. Isabel Santacruz, Ofelia, Juana Díaz, Francisco Javier, Cristina Jiménez, la mujer de arriba de Partenara, de Vallarría. ¿Quién más? Y Noelia Álvarez. Aquí tenemos a Tomás Enrique Mendoza y a Cristina Jiménez Mendoza. ¡Arriba los Mendoza! Pasamos, vamos a ver, hay alguien más, hay alguien más. El domingo. Ahora mismo no sé si está cumpliendo hoy o cumplió ayer domingo, pero la tengo apuntadita aquí. Ella se llama Marinieve, ¿vale? Cumple 73 años, es la nieta de Omaira y la bisabuela, la nieta, perdón, la abuela de Omaira. Omaira es su nieta, que fue la que me llamó. Quiere que la felicite su nieta Omaira y su bisnieta Aridia, que tiene nueve añitos. Aridia, pim, pam, pim, pam. Báilale ahí a la abuela, pim, pam. Y los problemas para atrás, pim, pam, pam, pam. ¡Felicidades, Marinieve! Ella me la bendició, mi niña. El lunes, o sea, hoy, está cumpliendo mi amiga Vero Rincón. Mi vecino Jorge Suárez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Melián. Se acabó esto, vamos a ver lo que sale. A ver si no tengo que ir. Kevin Pérez. Joel Artiles. Kevin Yacoray. Otro Kevin. ¡Arriba los Kevin! ¿Quién más? Gustavo Galván. Antonia Galván. ¡Arriba los Galvanes! Mir. Oh, ja, pim, pam. ¿Esto qué es? Ah, ya, esa es la de ella. El que lleva la página Carnaval es la Rueda. También está cumpliendo años. Y a la amiga Mari Botella. La madre de Jorge Asensio Botella y de Dolores. Y tiene más hermanos, pero son mayores que yo. Yo lo que conocía, Jorge de Mi Quinta y Dolores más pequeña. De parte de todos sus hijos. Esta mujer está cumpliendo 82 trompos. ¡Élleme la bendición! ¡Mari! Pa, pa, pa. Vamos a ver si no se marcha. Desde lo más recóndito de la tierra. ¿Qué dices? Por la librería más ex... Vamos a dejarlo. Ya estoy aquí. Menciones especiales. Espérate apenas. Aquí me falta alguien. Aquí me falta alguien. Aquí me falta alguien. Me falta. Claro que me falta alguien. La madre de Daniela. Reyes, que es de la Ardea. Bien. Reyes. No estés cumpliendo más años. Arme el favor. Arme el favor y párate ahí. No cumplas más. Mira, pa, 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 pa. De parte... Fue Daniela la que me avisó. Pero imagino que si esto se asistenció a toda la familia. Vale. Reyes. No cumplan más. Vale. Arme el favor, Reyes. Bien. Menciones especiales. De hecho, que ahí se me queda atrás. Mi madre, la arma. Devuélveme a mi chica, dice... A la familia Santana Guerra de la Divina Pastora. Vale, eh. Bien. Carmelo, Paqui, Gilberto, Mario. Sus padres, Chano y Araceli. Muy buena gente. La ría de Vallecerco. A la amiga Lucila, Fabiola, Juana, Gele, a Roberto, a Israel, que está cumpliendo años hoy. Otra vez. Y a Marieta Corozzi. Y a su perrito Whisky. Señores. Tengo que salir a las y media. Me quedan 20 minutitos para ir a echarme un café. Etiquetando a esta peña. Subir el video a ver si se sube. Lo voy a hacer un seguimiento. Lo voy a hacer un seguimiento a ver si se sube. Y... Y tirar otra vez para las palmas. Aquí estamos. Los lunes esto es un sin vivir. Pa, 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 pa. Póngame el indicador a hacer la rotonda, por el favor. Por el amor de Dios y la vida y el Santísimo Amén Jesús. No se metan con nadie. No busquen problemas. ¿Eh? Y como dicen los alemanes. ¡Orbídense! Y el lunes este ya... Ya poli... Cuídese. 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 Gracias.